¿Puta casa? Haz man... ¡Ah! Jode su pinche madre, mira nomás, ¡qué huevos! ¡Anda! ¡Hamburguesa de osito! ¡Hamburguesa de osito! Supongo, jóvenes, que esto es un encargo de su jefe, ¿cierto? ¡Hamburguesa de osito! ¡Ah! Y aparte, y aparte, les da chalecos antibalas. Perfecto. Y aparte, les da chalecos antibalas. Luzu ha matado a osito bimbo. Luzu ha asesinado a osito bimbo, gente. No lo puedo creer. ¿Sabes que yo quiero ver sangre, muerte, sangre, muerte... No lo puedo creer. ¿Para que yo quiero ver sangre? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Si me lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. señores secuaces entiendo que han venido aquí en orden de su jefe lo entiendo